Acerca tu cuerpo junto a mí, oh, acerca tu cuerpo junto a mí, oh Cada vez que cae la noche, cada vez cuando se esconde el sol Las ansias en mi cuerpo se liberan con una canción Y en ti no puedo liberarme, solo quiero pedirte un favor Encuentra el lugar donde puedas soñar, sentirte libre sin ningún temor Ven y ven a bailar, acerca tu cuerpo junto a mí, oh Ven a liberar tus energías y motivos Acerca tu cuerpo junto a mí, oh Acerca tu cuerpo junto a mí, oh Acerca tu cuerpo junto a mí, oh